La actriz y presentadora española Marta Torné cumple hoy 41 años. Fue en 2007 cuando saltó a la fama interpretando a María en la conocida serie del Internado. A partir de ahí Marta ha ido encadenando prestigiosos papeles en series como Los Protegidos o Ángelo Demonio. También se dejó ver en la temporada 10 de la que se avecina en Telecinco. En esa misma cadena fue presentadora durante un año y medio del programa Cámbiame, donde forjó una bonita e intensa amistad con Pelayo Díaz. Pero Mediaset decidió sustituirla y que comenzará a rodar una ficción de comedia para la cadena. Sin embargo su aparición más reciente ha sido en Movistar, con su papel estelar en Velvet Collection. Pero la celebración de su cumpleaños llega en un mal momento para la actriz, porque llega justo dos días después de que les comunicaran por sorpresa el final de la serie. Estaban a punto de empezar a grabar la tercera temporada, pero Movistar ha decidido cerrar las puertas de las galerías. En principio está previsto que pongan el broche de oro a la serie con un capítulo especial por Navidad.